Repos de la peña que son negras, los pez están patiando Por los puestos del barrio de la vireta Siente como en la olla, hace la mejilla bien puesta Si te tocan los cojones, manda la piel Ya fue de parravos, llevaron los míticos Traca gris como un dragón, pa' llenar todos tus bajillos Que me quieran un rincón, yo les canto esta canción Que se rompan las camisas, pero nunca los vestidos De esta noche hay fiesta, de esta noche hay juerga Llegaron los titanitos, con la luz expuesta Esta noche hay fiesta, noche hay titana Jamás toda coma, sola como de la selva Llevo mi vida y a mi manera Camino en el barrio de Callejuela He visto a la gente tocar madera Pronto me verán y a muchos les quema Ahora no me luzco, sale crema Cantando a la vida, partiendo el sistema Esa niña guapa tiene tela engordando en la pista Se hace pepepepepea Cuando menos te lo esperas se te va No saltes tú pa' fuera, ve cambiando Yo tengo todas las pruebas de mi soledad Su lienzo yo sigo pintando ¿Qué hay? ¿Qué será de mí si yo no te tuviera? ¿Qué hay? ¿Qué será de mí por la calle fuera? ¿Qué hay? ¿Qué será de mí si yo no te tuviera? ¿Qué hay? ¿Qué será de mí si yo no te tuviera? ¿Qué hay? ¿Qué será de mí por la calle fuera? Llevo mi vida y a mi manera Camino en el barrio de Callejuela He visto a la gente tocar madera Pronto me verán y a muchos les quema Ahora no me luzco, sale crema Cantando a la vida, partiendo el sistema Esa niña guapa tiene tela engordando en la pista Se pepepepea Cuando menos te lo esperas se te va No saltes tú pa' fuera, ve cambiando Yo tengo todas las pruebas de mi soledad Su lienzo yo sigo pintando ¿Qué hay? ¿Qué será de mí si yo no te tuviera? ¿Qué hay? ¿Qué será de mí por la calle fuera? ¿Qué hay? ¿Qué será de mí si yo no te tuviera? ¿Qué hay? ¿Qué será de mí por la calle fuera? Ah, oh, oh, oh